El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Mi niño se duerme, mi niño descansa, duérmete, clavel, que el caballo no quiere ir a beber. Así cantaba Pepa Flores, esta nana, en la película Bodas de Sangre, de Carlos Saura. Y es que ella, obviamente, tenía que ser una de las protagonistas del Sucedió una noche de esta semana. Pepa Flores, Marisol, es el Goya de Honor de este año, como hemos visto, y nosotros vamos a recordar ahora su historia y su carrera cinematográfica. Corre, corre, caballito, trota por la carretera, no detengas tu carrera. Corría los años 60 y nuestro país vivía los tiempos del desarrollismo. Fue entonces cuando una niña rubia y pizpireta se convirtió en la gran franquicia del cine español. Es una gran alegría conocer a la señorita Marisol. Gracias. Se vendían miles de discos, recortables, tebeos que contaban su historia o muñecas con su cara. Incluso había una publicación titulada La revista de los amigos de Marisol. En el cine también arrasaba. Se hace querer la mocosa. Es un sol de criatura. Un rayo de luz. Ya con su primera película, Un rayo de luz dejó deslumbrado al público. Te ingresas agua de rojo con vuestra sangre. Yo, yo te colgaré antes del palo mayor. Mal podrás cuando tu nave esté en el abismo, canalla, maldito. Era 1960 y Marisol tan solo tenía 12 años. A partir de ahí se puso en marcha en torno a ella una maquinaria perfectamente engrasada por su descubridor, el productor Manuel Goyanes, que no descuidaba ni el más mínimo detalle. Por ejemplo, todas las cartas de sus fans se contestaban con la rúbrica de La pequeña estrella. He de leerme todas estas cartas y aprendérmelas de memoria. Y la niña asistía sin parar a todo tipo de presentaciones, entrevistas o actos promocionales. Estoy tan contenta que de verdad no sé lo que decir. Vendrás a vernos, Marisol. ¡Ven a vernos, Marisol! Lo cierto es que el fenómeno de los niños prodigio no era nuevo en España. Tú te llamarás desde hoy Marcelino Panivino. Había nacido en los años 50 con Pablito Calvo, el protagonista de Marcelino Panivino, y había alcanzado unas octavas difíciles de igualar con los trinos de Joselito, el pequeño ruiseñor. Es mejor la música que el rezo. Por eso cuando hay fiesta, hasta en las iglesias tocan y cantan. ¡Trarán, trarán, 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 trarán. ¡Olé! Pero Marisol era distinta. Ella había llegado para modernizar el género del cine con niño. La vida es una tómbola, tón, 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 bola. La vida es una tómbola, tón, 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 bola. De luz y de color. De luz y de color. Y todos en la tómbola, tón, 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 bola. Y todos en la tómbola, tón, 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 bola. Encuentran un amor. ¡Tómbola! Joselito y Pablito Calvo representaban la España pobre de los años 50. Por eso el argumento de sus películas siempre giraba en torno a niños humildes que luchaban por triunfar. Mi padre dice que el hambre es buena para trabajar. Marisol, en cambio, era una protagonista a todo color. Una niña buena, como ellos, pero con cierto descaro. Eso mismo estaba pensando yo, que soy la más atrevida. Pero que sea lo que Dios quiera. Marisol también cantaba copla, como Joselito, pero sus melodías derivaban hacia el pop. Era rubia, tenía los ojos azules y acento andaluz. Es decir, la mezcla perfecta para un país que pretendía modernizarse sin renunciar al casticismo. Por culpa de eso, estoy empezando a pensar que sería estupendo ser tan rubia como tú. Y tener unos ojos tan azules como los tuyos. También los tuyos son color de cielo, María Belén. Pero de un poquito más tarde. Cuando ya han salido las estrellas. ¡Qué buena eres, Marisol! Pepita Flores, Marisol, había nacido en Málaga en 1948 en una familia humilde. Vivían en una corrala típicamente andaluza, en la que solo había un baño para las 50 familias que allí residían. Desde muy pequeña se le dio bien lo de cantar y bailar. ¿Una cosa alegre? ¿Qué canto, don Lorenzo? Anda, Marisol, un poquito de flamenco. ¿Ole? Estoy de acuerdo con el clero. ¡Un fandango, Marisol! A los 10 años viajó a Madrid con un grupo de coros y danzas para participar en un festival y aparecieron en televisión. Fue entonces cuando el productor Manuel Goyanes se fijó en ella, averiguó sus señas y viajó hasta Málaga para ofrecerle un contrato en exclusiva. He venido a proponerte un negocio. Se trata de una película y después de muchas películas más. Me gustaría lanzarte como estrella de cine. Y yo, naturalmente, me llevaría un tanto por ciento razonable. Acompañada de su madre, la niña se instaló en Madrid, en una pensión vecina a la casa de Goyanes. ¿Qué te parece la casa, Marisol? De bigote y barba. El productor había decidido invertir en ella a largo plazo. La señorita Elizabeth educará tu voz para que el día de mañana te luzcas en las fiestas de sociedad. Sí. Encantada, Marisol. Le pusieron profesores de canto, de interpretación y hasta de equitación. Y cuando la consideraron preparada, la lanzaron al cine. Un rayo de luz, Tómbola, Ha llegado un ángel, Marisol rumbo a río. Sus películas resultaron un éxito rotundo. El fenómeno cruzó el Atlántico, llegó a Latinoamérica y también a Estados Unidos. El público americano pudo ver a Marisol en el plató de Ed Sullivan. Y las televisiones europeas también se la rifaban. Te deseamos que lo pases muy bien en Holanda, que tengas mucho éxito y hasta la vista y hasta siempre, Marisol. Muchas gracias. Manuel Goyanes dirigía con mano férrea la carrera de su pupila. La relación entre este y Marisol ha hecho correr ríos de tinta. En algunas entrevistas, tiempo después, Pepa Flores se quejaría del control absoluto que el productor tenía sobre su vida y de su falta de libertad. Quiero salir a la calle. Imposible. Llevo aquí encerrada cuatro días. Lo siento. Nosotros necesitamos una reina y no una víctima. Me tienes sin cuidado lo que necesitáis. A menudo, también Franco requería la presencia de la niña en actos sociales, en el pardo o para jugar con sus nietas. Años después, en una entrevista con Paco Umbral, Pepa Flores hizo graves revelaciones en las que aseguraba que gente importante acudía a verla a un chalet donde la llevaban y donde ella y otras niñas desfilaban desnudas para ellos. A lo mejor no lo pasas tan mal con nosotros. Depende de cómo se porte. Pero nada de eso se veía en la pantalla. En sus películas, Marisol seguía transmitiendo alegría y optimismo y era un referente para muchas niñas españolas que soñaban ser como ella. Marisol, la popular artista infantil del cine español, visita el Parque Zoológico de Lisboa y, en compañía de sus amiguitos y admiradores, pasa felices horas. Cuando irrumpió en el cine con un rayo de luz, Marisol tenía 12 años, aunque su personaje representaba bastantes menos. Siempre interpretaba papeles de menos edad de la que tenía en realidad. El problema con ella, por tanto, fue que el enemigo de todo niño prodigio, la pubertad, se presentó antes de lo esperado. A ver si os dais cuenta que soy una mujer. Marisol pudo subsistir como niña hasta 1965. A partir de entonces, sus personajes tuvieron que cambiar. La chiquilla graciosa se había convertido en una mujer. En pantalla empezaban a verse sus primeros escarceos amorosos. La prensa le adjudicaba romances. Por ejemplo, con el bailarín Antonio, con el que protagonizó la película La nueva Cenicienta. No son dos estudiantes que repasan la lección. Se trata de Marisol y Antonio, dos artistas famosos que ahora trabajan juntos en una película dirigida por Giorgio Sermán, cuya acción transcurre en Madrid. Era evidente que había llegado el momento de readaptar su imagen pública. En 1969 se casó con Carlos Goyanes, el hijo del productor, y empezó a trabajar con otro tipo de directores y en otro tipo de películas más arriesgadas, como La corrupción de Chris Miller, de Juan Antonio Bardem. Nada que ver con las historias infantiles que protagonizaba al principio. La abuelita y el lobo se entendían, pero el lobo nunca tenía bastante. Y por eso sedujo también a Caperucita. Y entonces, la abuelita los mató a los dos. Chris, por favor. Pero el matrimonio con Carlos Goyanes no iba a durar mucho. Como cantante lo haces muy bien. Como esposa, pregúntaselo a Carlos. Según la prensa os lleváis bastante mal. En 1972 se separaron, y ese momento marcó también la ruptura con su etapa anterior. A partir de entonces, Pepa Flores tomó las riendas de su vida. Cuando quiera casarme, si es que quiero casarme alguna vez, elegiré yo misma a mi marido. Su siguiente pareja fue el bailarín Antonio Gades, y con él tendría tres hijas. Una de ellas, María Esteves, seguiría con el tiempo su camino de actriz, y otra, Celia, se convertiría en cantante. En 1976, Marisol recibió una oferta. La portada de la revista Interview, en la que salía desnuda, fue un escándalo, pero también un símbolo de la transición. Marisol se había hecho mayor, y al mismo tiempo, España también. Parece que quiere ofrecernos una imagen distinta de usted misma, sin gasmoñerías, Marisol. La hemos visto en algunas revistas gráficas, un poco parca de tela, y generosa en belleza. ¿Es esta toda su nueva imagen? Yo creo que no hay una nueva imagen. Soy así desde que soy mujer, y entonces he salido con ropa de mujer. A los 12 años no podía salir enseñando una pieza. Dicen que hay toros azules, en la primavera del mar, que el sol es el caporal, y las mantillas, las nubes, que las mueve el temporal. La estrella infantil no tuvo el mismo éxito como actriz adulta. En 1977 rodó Los Días del Pasado, junto a Mario Camus, sin duda su mejor trabajo en la nueva etapa. En ella interpretaba a una maestra de pueblo en la posguerra, que ayudaba a su novio Maquis. ¿Por qué estaba asustado? Dice que vio a los hombres de arriba. Los que todavía hacen la guerra. ¿Dónde? En un invernal abandonado. Serán visiones. ¿Visiones? Ese no sabrá sumar, pero distingue una cabra a tres leguas de distancia. Y cuando él lo dice, como hay Dios que es verdad. ¿Está cerca? Ahí al lado, todo derecho, cruzando el puente. Hizo luego pequeñas apariciones en Bodas de Sangre o en Carmen, de Carlos Saura, y protagonizó una miniserie para televisión sobre Mariana Pineda. Moriré por lo que amo, que es la libertad. Nadie puede evitarlo. Ni siquiera usted, nadie es mi juez. Delate a esos hombres que encubre. Evitaré el juicio. Ahora soy yo quien le tiene lástima. Porque no puede impedir ordenar lo que siempre ha temido. El asesinato judicial de una mujer. Pero sus trabajos se espaciaban cada vez más y más. Fuera del cine, la imagen de niña del régimen había dado paso a una militante comunista que participaba en manifestaciones y protestas. ¡Pase fuera! ¡Votarnos! ¡Pase fuera! En 1985 rodó la película Caso Cerrado, y como si su título fuera una declaración de intenciones, se retiró del cine. Yo no quiero volver, ¿entendéis? Que quiero ser libre y hacer lo que me parezca. Que quiero ser una chica igual a todas las otras. En las últimas décadas, Pepa Flores ha vivido apartada del mundo del espectáculo. Primero en Altea y después en Málaga. ¿Qué has venido a hacer aquí? Es bonito caminar por la mañana y sentirse libre, ¿verdad? En la actualidad tiene 71 años y vive retirada de la vida pública junto a su pareja, el italiano Máximo Stechini. En todos estos años ha recibido numerosas ofertas para volver al cine y a la música, pero siempre las ha rechazado. Eso sí, el público no la ha olvidado, al menos los más veteranos que la seguimos recordando con cariño. Prueba de ello es este goya honorífico que se le concede ahora. La suya fue una vida que corrió paralela a la evolución de las circunstancias de nuestro país y una carrera que fue también paralela a la evolución de los españoles. Háblame del mar marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él, desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. El cine clásico en la SER sucedió una noche. El cine clásico en la SER sucedió una noche. Esta guitarra pertenece al músico de jazz Pat Metheny y con ella ganó el goya la mejor música original en el año 2014, gracias a la banda sonora que compuso para la película Vivir es fácil con los ojos cerrados. Sí, porque esta noche de Goyas vamos a seguir hablando de ellos. Ahora vamos a ocuparnos de la anfitriona de los premios, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, que es quien convoca y organiza los premios. Así que os vamos a contar su historia. Todo comenzó con una comida organizada por el productor Alfredo Matas en noviembre de 1985. A ella acudieron 12 personas, entre ellas directores como Luis García Berlanga y Carlos Saura, el guionista Manolo Maggi o los actores Charo López y José Sacristán. Nos convocó Marisol Carnicero, que trabajaba en la oficina del señor Matas, y organizar un hecho como el de la entrega de premios que se solía ya se hacía en los David de Donatello, los BAFTA, los Oscar y demás. Y bueno, a unos cuantos nos pareció, lo acogimos de un modo más entusiasta que a otros. Nos pusimos manos a la obra y lo cierto es que se trabajó investigando los estatutos de las distintas academias, los distintos funcionamientos, su posible aplicación, las no aplicaciones, en fin, ahí se... Pero la verdad es que muy ilusionados, al menos te digo, porque nos lo notábamos, ¿no? Teníamos la sensación de que esto era algo que, más allá de que luego los resultados fueran, pero que valía la pena. Estos 12 comensales decidieron crear una asociación que incluyera a todas las ramas del mundo del cine. Según sus estatutos, se trataba de una asociación de carácter no lucrativo de profesionales dedicados a las distintas especialidades de la creación cinematográfica. El primer presidente de la entidad fue el director de cine José María González Sinde. Desde 1986 hasta hoy ha habido 16 presidentes, directores como Fernando Trueba, Álex de la Iglesia o el actual presidente, Mariano Barroso. Productores como Enrique González Macho, diseñadoras de vestuario como Ivonne Blake y actores y actrices como Fernando Rey, Aitana Sánchez Gijón o Marisa Paredes. Pues eso, los Oscars, por decir, los más así conocidos, ¿no? Pues lo preparan con un mes, o sea, quiero decir, nosotros tenemos una semana escasa. Tenemos ensayo general el viernes y es el único día que tenemos ensayo general. Quiero decir que, y con eso todos. Sí, porque como recordaba Pepe Sacristán antes, una de las principales misiones de la academia fue crear unos premios que reconocieran cada año en una gala los mejores trabajos de los distintos profesionales. Pero lo primero de todo era bautizarlos con un nombre que tuviera personalidad. José Luis Fernández es uno de los escultores que crearon la estatuilla. Goya fue el mejor narrador de su tiempo a través de sus pinturas. Eso es como cine, aquello era como cine. Y yo creo que a través de sus pinturas reflejó tanto aquellos momentos que por esa cuestión han elegido a Goya. En total, la Academia del Cine Español la integran unos 1.500 miembros, dependiendo cada año de las altas y bajas. Los actores son el gremio más numeroso, seguido del de los directores. Los miembros votan cada año las nominaciones a los Goya. En la primera fase, dos de las cuatro nominadas en cada categoría son elegidas por el conjunto de los académicos, mientras que las otras dos se eligen únicamente con los votos de cada especialidad. Es decir, los directores de fotografía eligen a los directores de fotografía, los actores a los actores. Luego, cuando ya están elegidas las nominaciones, todos los miembros votan sus favoritas en cada categoría. Yo todavía no he votado. Esperemos que usted se sume a la mayoría. A todos. El sistema de votación se ha cambiado varias veces y la polémica le ha rodeado en ciertas ocasiones. Los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar, por ejemplo, se dieron de baja de la academia porque consideraban que el sistema que había entonces les perjudicaba, al igual que José Luis Garci, que ha tenido varios encontronazos con la institución. Él tiene su mundo de muchos tejemanejes, ¿sabe usted? Y si no tiene una recomendación, no hay nada que hacer. La primera ceremonia de los Goya se celebró el 16 de marzo de 1987. Buenas noches. Quiero agradecer a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España el honor, el inmerecido y comprometido honor de acompañarles en esta noche de tantas emociones y espero que de tantas alegrías. Fernando Rey fue su presentador y a los reyes de España que acudieron al evento se les entregó la estatuilla número cero, el primer Goya de la historia. Una estatuilla diseñada por el escultor Miguel Berrocal que pesaba más de 6 kilos y que en su interior tenía una sorpresa. Apretando un botón salía de la cabeza de Goya una cámara cinematográfica con la forma del mapa de España. Este diseño se cambió con los años para hacerlo algo más liviano. Pesa, pesa, pero está guay, ¿eh? ¿Y esto dónde se pone? Pues yo lo voy a poner en la chimenea. El gran triunfador de aquella primera ceremonia fue este. El viaje a ninguna parte de Fernando Fernándome. Fernando Fernándome por Mandrú se fue a la guerra. El viaje a ninguna parte de Fernando Fernándome. A lo largo de su vida, Fernando Fernándome ganó un total de 6 Goyas, tanto como actor, director o guionista, pero nunca acudió a recogerlos. Curiosamente, el presentador de la segunda gala de los premios fue el mismo. No olviden los triunfadores que los premios se los deben a sus propios méritos. Ni olviden los demás que si no han obtenido premio, ha sido por culpa de este año, que es bisiesto. Javier Bardén, con 5 Goyas, es el actor que más veces ha ganado la estatuilla. Carmen Maura y Verónica Forqué, con 4, las actrices más premiadas. Y la película que se lleva a la palma hasta ahora es Mar adentro, con 14 Goyas. Para sujetar las puertas está muy bien, siempre digo, pero en casa hay mucha corriente y en la habitación tengo uno, o sea que duermo con un Goya al lado. Pero todos, premiados y no premiados, son protagonistas en la ceremonia. Como reconocía con humor David Trueba, en el juego que anualmente proponen los Goyas siempre hay ganadores y perdedores. Esto está inventado muy bien por los americanos, ¿no? Los americanos dijeron, premiar a un tío solo, esto no es espectáculo. Lo que es espectáculo es que haya tres al lado que pierden. Entonces esas caras, esos gestos, que incluso si en ese momento te pica un poco aquí dicen, mira, y se rascó de puro rencor, alguien ha perdido. Eso es el espectáculo. A lo largo de todos estos años hemos vivido galas divertidas y con éxito, pero también otras aburridas o desastrosas. No sería mejor ensayar más. ¡Qué va, hombre! ¡Qué va! Ya hemos ensayado bastante. Lo peor es pasarse, porque si se pasa uno de ensayos, entonces todo queda falso. Es mejor así, vivo de verdad. Y también ha habido varias polémicas que han acompañado la entrega de premios. Por último, recordaros a los gobernantes que ganar las elecciones no es un cheque en blanco para hacer lo que se quiera. Tienen la obligación de escuchar al pueblo. Y nosotros decimos que somos una gran mayoría y decimos no a la guerra. Gracias. En 2003, por ejemplo, vivimos la ceremonia del no a la guerra, pero también ha habido otras, como la de la protesta contra el IVA cultural o la de la lucha contra la piratería. Copiábamos CDs y luego los vendíamos en el bar del Mateo, en el Ducati. Música, juegos, películas, todo antes de que saliese en las tiendas. Ganamos una pasta. Hay quien opina, como Fernando León, que los Goyas sí son el lugar adecuado para estas manifestaciones. El lugar idóneo era la gala, creo que se hizo con todo el derecho del mundo y que tú subes ahí y dices lo que quieres. O sea, que nadie tiene el derecho de hacerte lo que puedes y no puedes decir. Otros, como Berlanga, miembro fundador de la academia, nunca estuvieron de acuerdo con las proclamas. Lo primero que pusimos, que la academia no fuese remitigativa, que para eso existían sindicatos, el primer artículo, y que para eso existían. Eso no se ha cumplido para nada. Y lo segundo que pusimos es que la gente fuese de smoking, que fuese de smoking las señoras vestidas como a Dios, pues tampoco nos han hecho caso. Y entonces, en vez de eso, a sacar pancartas y billosas y billetes, no sé, coño, de verdad que estoy un poco dolido. Pero los Goya no son los únicos premios que concede la academia. También otorga su medalla de oro, con la que se reconoce a quienes han contribuido con su trayectoria profesional a mejorar el cine español. Yo hago cine. Cine tú con esa cara, gilipollas, venga, adelante. Pues sí, Santiago Segura tiene su medalla. La consiguió en el año 2016. Otro galardón que otorga la academia es el premio González Sinde, que se concede a la utilización del medio cinematográfico con fines sociales. O el premio Muñoz-Suey, que se creó en 1997 para apoyar los trabajos de investigación sobre cine que hayan sido publicados. Enumere sus logros. Escribo críticas y artículos para una publicación llamada Películas y directores. Y he publicado dos libros. El primero se tituló El arte de los ojos, la mente y el corazón, el cine alemán de los años 20. Y el segundo se tituló Da Vinci a 24 fotogramas. Está también el premio Segundo de Chomón, que reconoce las aportaciones técnicas. Y el premio Alfonso Sánchez, dedicado a la memoria del gran crítico cinematográfico y que destaca cada año la labor de los profesionales de la prensa para divulgar y promocionar el cine español. No podría esperar mejores críticas. Yo dejo que los admiradores me digan si una película tiene éxito, no la crítica. Y también, claro, la academia elige la película que representa el cine español en los Oscar o en los premios Ariel en México. Como veis, 33 años después de su creación, la academia del cine español sigue muy viva y activa. Y, con sus inevitables vaivenes, cumple de sobra el cometido para el que fue creada. Ya lo dice Concha Velasco. Es que es precioso lo del cine español. Es como Hollywood. Es que, de verdad, olvidaros un poquito de Hollywood y pensar que somos unas estrellas estupendas también aquí en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!